Black Mesa contra Aperture Science En este nivel se menciona la pelea que tuvo Black Mesa contra Aperture Science, los cuales se espiaban mutuamente para robar y mejorar proyectos, comprobando que el universo de Portal y el de Half-Life son el mismo, también se menciona que los Combine prefieren más la tecnología de Aperture Science, por el simple hecho de que, el casco del Combine Overwatch se parece mucho al de la Torreca de Portal, sin mencionar que estos, están en busca del Borealis. Heidi Lamar El nombre completo de la mascota alienígena de Kleiner es, Heidi Lamar, en honor a la actriz de cine y científica de la década de 1930, del mismo nombre, la cual fue reconocida por ser la inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Chumtou Son descritos como criaturas ubicadas en lo más bajo de la cadena alimenticia de Shen, originalmente iba a ser utilizado como carnada, se encuentran en las dietas preferidas de los Bulls Coomits y los Alliance Grunts, cuando el jugador sostenía un Chumtoad, tenía la posibilidad de croar, lo que alertaría a los enemigos cercanos de su presencia, pero nunca se terminó de desarrollar y ahora habita como Easter Egg. Epistlec 3 El famoso Epistlec 3, es un guión relacionado a lo que pudo ser el tercer episodio de Half-Life 2, pero ahora con la salida de Half-Life Alyx, se puede decir que ya no existe conexión alguna con el Epistlec 3 y el juego final. En el Epistlec 3, se hablaba de cómo Gordon, llegaba al Ártico en busca del Borealis usando las coordenadas de la Doctora Mossman, se descubre que el Borealis viaja a través del tiempo y el espacio, apareciendo hasta en las instalaciones de Aperture Science, pero luego de que Alyx asesinara a la Doctora Mossman para tener el control del barco y destruirlo para cumplir el último deseo de su padre, cuando el Borealis está cerca de ser destruido, aparece G-Man, llevándose a Alyx y dejando a Freeman, pero este termina siendo rescatado por los Vortigauns. Para más detalles entre al link de la descripción, o dele click a la sugerencia en la pantalla. El 24 de abril de 2013 para la versión de prueba de Dota 2, se agregó al juego un Hyundai Mensajero el cual lleva un barril de Brandy, similar a la de un perro de rescate San Bernardo. Versiones BB del Barnacle y el Tentáculo. A lo largo de Half-Life Alyx, se puede encontrar el ciclo de vida de un Barnacle, el cual inicia en un estado conocido como Germen, prosigue a ser un Barnacle inmaduro, después llega a la etapa adulta, y finalmente muere marchitado por el tiempo. En cuanto con el Tentáculo, a lo largo del juego solo se van a encontrar versiones BB. Half-Life 2, Rising the Bar, y The Final Hours of Half-Life. Half-Life 2, Rising the Bar, es un libro que habla del desarrollo de juegos como Half-Life, Team Fortress, Day of Defeat, Counter-Strike Source, Half-Life 2, entre otras cosas más. En abril de 2016, se descubrió una versión sin corregir, la cual lleva unas 100 páginas más, la cual incluye arte conceptual y información que no se ha presentado en ningún otro lugar, mostrando conceptos como el traje rojo de Gordon. En cuanto con, The Final Hours of Half-Life 2, y The Final Hours of Half-Life Alyx, es casi lo mismo pero proporciona un poco más de información exclusiva sobre el desarrollo del juego, está ilustrado con fotos del equipo de desarrollo, capturas de pantalla iniciales, y arte conceptual, por ejemplo, fotos de una versión piñata del escáner siendo golpeada por Gabe Newell, versiones zombie, del MetroCop para Half-Life Alyx, seguido de la científica que conversa con el consejero Combein, entre otros. Robot Grons Los Robot Grons se denominan como androides en el manual de instrucciones de la versión alemana del juego, son utilizados para censurar a los militares, y fueron reutilizados en la versión alemana de Team Fortress Classic, reemplazando el modelo de todos los personajes. Protozoan El Protozoa, es una entidad proveniente de Shen, la cual no lleva inteligencia artificial, tampoco puede ser destruida, y no reacciona al jugador ni con otros personajes y criaturas. Se dice que, al igual que los Protozoas de nuestra dimensión, el de Shen, solo se trata de un conjunto de organismos protistas eucariotas unicelulares, generalmente microscópicos, que viven comúnmente en el agua, como amebas, ciliados, flagelados y esporozos. Sin mencionar que los Protozoa pueden ser plantas, hongos o animales. Por lo tanto, el Protozoa que proviene de Shen, es uno extremadamente agrandado que no vive bajo el agua, pero si cerca de ésta, como se ve en el primer Half-Life, y en Half-Life of Posing Wars. Científica La científica se encontraría durante el capítulo del centro de comunicaciones, ella le daría al jugador el objetivo de alinear una antena parabólica ubicada en otro lugar de la instalación para ella, pero a la hora de regresar sus motivos ocultos se revelarían mientras esperaba con un escuadrón de marines. Sin embargo, cuando se trató de implementar este concepto, Valve no consideró que la tecnología de ese momento fuera capaz de contar la historia de la manera que ellos querían. Esto llevó al equipo a cortar la escena desde el principio. Más adelante la idea se recuperó para Half-Life 2, con el personaje de la doctora Mossman. Half-Life Alpha El 31 de diciembre del 2012, un usuario de Reddit mostró una foto del CD-ROM de una versión Alpha de Half-Life, versión 0.52, fechada el 8 de septiembre de 1997, destinada en ese momento a los periodistas de juegos. El 8 de enero de 2013, se publicó el contenido del disco. No dispare, estoy con el equipo de ciencia. Todo esto es culpa de los científicos. Créame, no es culpa nuestra. Lo es, vosotros creasteis a los mutantes. Nos creó la naturaleza, nosotros solo los estudiamos. ¿Ha oído eso? Se ha terminado todo para ti. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! El protagonista no es Gordon, más bien, es Iván, el motociclista espacial, el cual debe escapar de la instalación luego de que se activará un portal utilizado para capturar especímenes de otra dimensión sin el peligro de viajar al lugar. Los enemigos no vistos en el juego final serían, el parteray, el cual se lanza sobre sus víctimas y las desgarra, el sargento, este iba a usar una minigun contra el jugador, entre otros. ¿Qué evening well en el mapa se uno a uno se? En el mapa anteriormente mencionado, con la ayuda del noclip, el jugador puede sumergirse más allá del mapa para conocer de la peor forma posible, a Gabe Newell. Half-Life 2 Survivors Al igual que Left 4 Dead Survivors, Half-Life 2 Survivors es una versión arcade hecha solo para Japón. En el juego, está incluidas las cinemáticas, el rifle de francotirador, modelos personalizados para jugadores, sin mencionar que lleva diferentes tipos de juego, como el modo batalla, donde el jugador puede escoger alguna clase como Team Fortress ya sea médico, soldado, etc., el siguiente modo de juego es el modo misión, el cual se asemeja al modo búsqueda de Left 4 Dead, donde 4 jugadores deben trabajar en equipo y cumplir misiones. A diferencia de Left 4 Dead Survivors, en junio de 2013, miembros de la página Face Punch, portaron una versión funcional de Half-Life 2 Survivors, a PC, el único defecto es que el multijugador no está en funcionamiento, pero luego de que el juego dejará de estar disponible en la página, todo lo relacionado a él, está disponible en modo. Contenido eliminado. A lo largo del desarrollo del juego, se ha eliminado mucho contenido, por ejemplo, el Brickbait, en Half-Life 2, que se supone que debió ser utilizado para arrojar piedras, botellas, headcrabs, etc., también está el Combine Raccoon, sería parte de los Combine Grunt, pero para misión este reconocimiento, el traje de cuero de Gordon, el cual se supone que debió ser utilizado en el segundo juego porque Gordon se convirtió en un agente de una fuerza de la resistencia, la Tormenta de Partículas, el cual se trata de una nube que desintegra todo ser vivo que se encuentre, el Bullskid del Paramo y la versión acuática para el Half-Life 2, el Señor Amistoso, es un carroñero que justificaría la ausencia de los cuerpos sin vida en el juego, el Alien Combine Soldier, etc. Para tener más información de los enemigos eliminados vaya al link de la descripción, o simplemente hágale clic a la recomendación de la pantalla. Half-Life, Hostile Takeover Se trata de una expansión cancelada, cuyo protagonista sería G-Man, buscando nuevos candidatos. El jugador debía asumir el papel de un nuevo personaje con traje, usando a los personajes del Team Fortress Classic, hasta el día de hoy se desconoce el porqué fue cancelado. El zombie de Half-Life 2 Codename, Gordon. Se trata de un juego oculto de Steam, creado por el ya difunto Nuclear Vision, donde debe explorar en un terreno 2D, en un ambiente similar al de las versiones beta del juego. Lamar Ghost Toda Azu El juego consiste en la mascota de Kleiner tratando de escapar del zoológico caminando a través de las plataformas y enfrentando a los cuidadores del zoológico que usan redes de mariposas para atraparla, pero extrañamente no pueden ser asesinados directamente y Lamar morirá al más mínimo contacto. Ciudad 14 La Ciudad 14 solo es mencionada al inicio del juego, en la cual un ciudadano afirma haber visto al administrador de la Tierra por última vez en Ciudad 14. Lo extraño, es que la Ciudad 14, aparentemente no existe, porque su nombre no existe en el horario de la estación de tren, se dice que lo más probable es que, la ciudad sufrió un bombardeo relacionado a las cápsulas de Jetcrab, o algún otro destino posiblemente peor, sin mencionar que los trenes solo exportan ciudadanos cuando se trata de escapar. Fauna alienígena desconocida Existen criaturas alienígenas que no llegaron a estar en el juego final, por ejemplo, el Gasflier, el cual iba a tener un saco hecho de polígonos translúcidos con órganos visibles, dispararle al saco provocara que la criatura se estrelle contra el suelo y se mantenga en defensa. El Gasflier también era capaz de aturdir al jugador, y una vez aturdido cambian la táctica y atacan al jugador con la cola. Existe otra variante conocida como la fauna de alcantarilla, la cual debía tener una longitud corporal de alrededor de 5 pies, lo suficiente para inmovilizar a un humano y atacarlo con sus colas. Extrañamente, el resto de imágenes relacionada a este tipo de fauna no llegaron a tener un nombre, o alguna otra característica. Armas alienígenas eliminadas Antes, se tenía planeado que el Alien Grund llevara un lanzador de esporas, la cual es una especie de arma orgánica que disparaba una nube tóxica en grandes cantidades, algo similar al Flocking Flutter, el cual también es un enemigo eliminado que expulsa un gas venenoso. La motosierra orgánica era una criatura alienígena usada por el Alien Grund y el jugador, y finalmente, la pistola de agujeros negros, era un arma de energía la cual también debió ser utilizada por el Alien Grund como si fuera una mochila, la cual sería controlada por un alien genérico. Half-Life 2 Beta Originalmente, la historia que se iba a narrar en Half-Life 2 era más apocalíptica y oscura, donde G-Man, sin ser muy específico le explica a Gordon, lo que sucedió después del accidente de Black Mesa, desde unas montañas se contempla una ciudad, pero en cuestión de segundos se muestra un mundo completamente arruinado por los Combine, y la fauna alienígena, luego de esto, Freeman despierta en un tren en descomposición, donde recibe una máscara de gas de parte de un ciudadano llamado Samuel, el cual le menciona que si no se la pone rápido, terminara tosiendo espuma con sangre, debido al hecho de que los Combine, han reemplazado el oxígeno de la Tierra por gases nocivos, sin mencionar que también han trenado gran parte del agua en el planeta, dejando la mayor parte de este como un desierto, en el cual sólo se logra contemplar y tecnología militar humana oxidada como barcos y submarinos, los cuales se mantienen semi enterrados por la arena. En esta versión no existía el campo de supresión, lo cual indica que los niños estaban presentes, pero serían obligados a trabajar en la fábrica de cremadores, sin mencionar que en Ravleholm, se tendría que encontrar debajo de una cama el cadáver de uno de los niños trabajadores, el cual aparentemente trataba de esconderse y escapar. Los personajes como Ellie, o la doctora Mossman, llevaban diseños diferentes, el padre de Alix, iba a ser otro personaje llamado el Capitán Vance, etc. Para conocer mejor la historia con más detalle, dale click a la sugerencia, o al link de la descripción. Brin era el bueno. Algunos lo consideran un genocida y traidor a la raza humana, y otros como el salvador de la humanidad, el doctor Brin, fue el que proclamó la rendición de la tierra en la guerra de las siete horas, el cual negocia con los Combine para que la humanidad tenga un destino por lo menos un poco mejor de lo que el Combine habría hecho originalmente. Trato de capturar desesperadamente a Freeman, para tenerlo como carta de triunfo y negociar nuevamente con los Combine, en teoría, si eso sucedía probablemente la humanidad tendría más libertades, pero las condiciones en las que viven siguen y seguirán siendo lamentables, varios humanos son atrapados, torturados, y modificados biomecánicamente en contra de su voluntad, sin mencionar que su memoria es alterada para que sólo tengan en mente que son parte de los Combine, convirtiendo a la víctima en soldados obedientes sin pensamiento propio, en el peor de los casos, y en palabras de Alix, si eras encontrado en el momento y lugar incorrecto, el procedimiento anteriormente mencionado en peor a tal punto que terminas perdiendo hasta la capacidad de hablar, seguido de la mutilación de las extremidades para que se conviertan en acechadores. Aún así, no importa si el Dr. Brin pensó que salvó a la humanidad sacrificando a algunos para salvar a otros, su gobierno estaba basado en el miedo y en el control mental, sin mencionar que los alimentos proporcionados son desagradables y posiblemente peligrosos, y la razón es porque uno de los ciudadanos menciona que no debes beber del agua, alegando que le ponen algo para borrar la memoria, seguido de decir que no recuerda cómo llegó a la ciudad. El ruido de la radio. En el Half-Life 2, en el capítulo Anticiudadano 1, se puede escuchar lo siguiente. Extrañamente, en Half-Life Alyx, se escucha lo mismo en la radio del inicio, pero si se escucha al revés, podremos escuchar que la voz femenina que tiene el ruido de fondo está diciendo algo. La CIA en Half-Life 1 En el primer Half-Life, antes de que los soldados estuvieran en el juego, estaba planeado que en su lugar estuvieran agentes de la CIA. Estos enemigos iban a llevar cuatro variantes, la primera es el soldado, la segunda es el asesino, la tercera es el soldado psiónico de la CIA, el cual iba a llevar un arma llamada, el arma amplificadora de pensamientos, y finalmente, la unidad femenina de la CIA, la cual actuaría similar a la asesina de los comandos negros, saltando de un lado a otro, y arrojando patadas a corta distancia. El chicle de Half-Life 2 Beta Este chicle fue lanzado en Ucrania y en la zona de Moscú en Rusia, fueron lanzados en el año 2004, y el contenido de la golosina se encontraba acompañada de pegatinas relacionadas a personajes del juego, sin mencionar que algunas de las pegatinas por alguna razón estaban mojadas. La granada de Shen viene del Alien Assassin. En Half-Life Alyx, existe un arma llamada Granada de Shen, la cual se dice que era utilizada por la raza de los Alien Assassin, antes de que estos se convirtieran en Combine. La teoría se basa en el diseño de la Granada Hopuayer, la cual es un arma eliminada del segundo juego, iba a ser utilizada por el Alien Assassin y por el jugador, y como se trata de un objeto modificado por los Combine, su habilidad es diferente y lo que hace es soltar cuerdas que se adhieren a todo tipo de superficie para después explotar al más mínimo contacto con ella. El lenguaje de los Shock Troopers. Pocos saben esto, pero los Shock Troopers poseen una forma verbal de comunicación, emitiendo extraños ruidos que suenan electrónicos entre sí. Su lenguaje consta de 17 sonidos distintos que se combinan para formar las frases que se escuchan durante el combate. ¡Gracias! 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 La tormenta de partículas es mencionada en Half-Life 2 y en Portal 2. En Portal 2, en el DLC, Perpetual Testing Initiative, una de las líneas de Keith Johnson, menciona que, en un universo alterno existe una nube sensible la cual es como el único organismo rector de la Tierra, adorado como una deidad, y una entidad política. También se afirma que la nube odia las fotografías, por lo tanto, se ha prohibido toda tecnología relacionada a las cámaras. ¡Oh! ¡My skin! ¡Aaah! Excerpt there from one of our safety videos, grizzly stuff, very informative. Somebody doesn't get out there soon, we're going to have to do a lottery, because believe me, if we keep that cloud waiting much longer, he's coming in under the doors, and he will leech off all our skin. Gigantes de gas habitados por inmensas inteligencias meteorológicas La Combine Assassin es el Combine Sniper Originalmente, se tenía planeado que el Combine Sniper sea más un robot femenino, pero con el tiempo la idea se fue desechando. Pero en Half-Life Survivors, la Combine Assassin no ha sido eliminada, y recibe el papel de francotiradora. Ant Lion Roller Group Se trata de un enemigo eliminado de Half-Life 2, el cual estaba en la misma etapa que la del Rey Hormiga León. También conocido como Ravel Holm, o Half-Life 2 Episodio 4, iba a presentar lo que sucedió después de Half-Life 2, pero antes del Episodio 2. El protagonista iba a ser Adrian Shepard, el cual es descubierto por el padre Grigori, quien se ha refugiado en un gran asilo médico abandonado en algún lugar desconocido. Se desconoce si Shepard, fue liberado por Yeyman, o si los responsables fueron los Vortigauns. Grigori, al ver el cuerpo de Shepard, se emociona por la falta de compañía que ha tenido y lo arrastra a su refugio. Cuando Shepard, recupera la conciencia inmediatamente se encuentra de nuevo con el padre Grigori, el cual se inyecta sangre de Hetkrat. Según él, le da inmunidad a los ataques de estos mientras le cocina un guiso de Hetkrat a Shepard. Luego de que los zombies invadan la habitación, los dos son obligados a evacuar el área, a partir de ahí, el dúo debe escapar del asilo, de la ciudad y finalmente le algar a Ravenholm. Shepard ayuda a Grigori a trabajar para recuperar el poder en el este y oeste de la ciudad y así logren escapar. El por qué Grigori escapó de Ravenholm y el por qué quiere regresar a este, actualmente sigue sin explicación. A lo largo del juego, Grigori se vuelve adicto a la sangre de Hetkrat y comienza a inyectársela con más frecuencia, lo que hace que el lado derecho de su cuello y cabeza comiencen a deformarse, cosa que lo incita a esconder parte de su rostro con una chaqueta con capucha. Con el tiempo, las mutaciones de Grigori llegan al máximo, y se vuelve un monstruo. Hasta el día de hoy se desconoce el final del juego. Los headcrabs, zombies, y headcrabs rápidos están presentes, lo raro es que los zombies, no tienen headcrabs en la cabeza y son más rápidos que los zombies que todos conocemos, atacan en grandes hordas y de alguna forma, se les puede ver portando armas cuerpo a cuerpo como cuchillas y tablas de madera. Al menos estos zombies, se distraen con luces llamativas y sonidos fuertes, hay una parte del juego en la que el Shepard debe proyectar una película para distraer a los zombies. También se presentan zombies ácidos, y aunque sean más resistentes y lentos que el resto, tienen la capacidad de disparar ácido, como si se tratara de una espiter. En algún punto del juego, Shepard debió encontrarse con monos zombie, los cuales son la prueba de que Grigori, ha experimentado con monos inyectándole sangre de headcrabs. Los monos zombies le temen a la luz, cazan por las noches, y para alejarlos Shepard debe iluminarlos con su linterna, también se les podía ver trepando y saltando inteligentemente a través de las paredes y viajar por los conductos de ventilación, sin mencionar que también tendrían la capacidad de arrojar sillas y otros objetos hacia el jugador. Respecto a las armas, la escopeta, el subfusil y la pistola de Half-Life 2 regresan, sin mencionar que el jugador puede golpear con el arma que lleva puesta, lo cual es muy útil por aturdir y hacer retroceder enemigos, una pistola de clavos que dispara proyectiles similares al del cazador, los cuales se dieren a las superficies y dañan a los enemigos. También es utilizado para transportar electricidad, la cual le permitirá al jugador a activar objetos eléctricos y resolver puzles. Después estará, Chargun, o arma de carga, la cual se activa cuando está cerca de fuentes eléctricas, disparando una bola de energía que alimenta aparatos eléctricos y daña a los enemigos. Otra arma que usa electricidad es la Nail Granate, la cual conduce electricidad a través de una explosión, el cuadro de información que aparece cuando el jugador la recoge dice usa las granadas para crear trampas y corrientes eléctricas. Y también se ha mencionado una extraña arma eléctrica, la cual se describe ambiguamente como una herramienta que permite al jugador manipular la electricidad, posiblemente se trata de la pistola magnética, un arma mencionada por Arcane Studios, la cual se dice que puede atraer objetos y enemigos seguido de tener la capacidad de disparar esferas. Finalmente, Shepard usaría el, Leaf Blower, para hacer un doble salto, lo que implica que podría usarse en el aire, apuntando y disparando al suelo. A lo largo de Half-Life 2, se menciona que, Aician Bans, murió hace tiempo, pero no se sabe si fue por la cascada de resonancia, o por la guerra de las 7 horas, lo único que pudo salvar de ella en Black Mesa fue la foto, alegando de que ella ya estaba muerta, y lo más probable, es que murió por culpa de GLaDOS cuando ella activó las neurotoxinas en Aperture Science en el día de Lleva a tu hija al trabajo. Entonces, si Aician era de Aperture y él y de Black Mesa, ¿cómo se conocieron y enamoraron? Como sabemos, Black Mesa y Aperture Science llevaban una rivalidad, en la cual, habían agentes dobles en ambas instalaciones, también se sabe que Shell, estuvo presente en el día de Trae a tu hija al trabajo, y seguro ese día fue cuando GLaDOS la adoptó. Otra prueba se basa en los rasgos de Shell, los cuales parecen ser del este de Asia, al igual que los rasgos de Aician, sin embargo, sus ojos azules pueden venir de un caucásico, y según su proyecto del día de Trae a tu hija al trabajo, se sabe que su padre trabaja en Aperture. El personaje que más encaja con las características sería nada más ni nada menos que Doug Radman, el cual en el cómic, arriesga su vida para salvar a Shell, y lo justifica diciendo de que por su culpa ella está en la situación. Otro dato interesante es que Doug mantuvo tazas de café en sus escondites, pero curiosamente, una de esas tazas llevaba la palabra, papá número uno. Finalmente, en 2009, Gabe Newell habló con un grupo de personas sordas, con el aparente objetivo de aprender a integrar personajes con discapacidad auditiva en los juegos de Valve. Los escritores estaban trabajando en un personaje sordo para que Alix haga lenguaje de señas, se ha pensado en que Alix, en el pasado haya tenido un novio el cual era sordo, y también se pensó que ella se comunicaría con Doug, con lenguajes de señas para comunicarse con él, cuando estén rodeados de enemigos. Esto sugiere que Alix tiene a alguien en su pasado que tiene problemas de audición o está mudo, posiblemente, ese personaje haya sido Shell, porque existen pruebas que alegan de que ella es sorda y muda, y en la entrevista del 2011 con Reynoldson Productions, Gabe menciona que Alix no se llevaría bien con Shell en un principio si se encontraran, lo que sugiere que quizás Alix y Ellie piensan que Shell murió junto con Aysian. Sinceramente, yo no confío mucho en esta teoría, porque en Half-Life Alix, existe un graffiti sin usar el cual habla del sacrificio de Aysian. El cremador en Half-Life 2 y en Half-Life Alix El cremador, es un enemigo eliminado, el cual debía ser una especie de conserje Combine, el cual incineraba los cuerpos de los ciudadanos y la fauna alienígena, sin mencionar que también incineraba a los ciudadanos que se revelaban. Posiblemente, aún existe en el juego final, pero en otras ciudades porque su cabeza aparece en el laboratorio de Ellie, también se dice que en algún momento pudieron merodear por Ciudad 17, porque a lo largo del juego se encuentran cuerpos incinerados, y en el juego final no existen enemigos que provoquen ese tipo de daño. En cuanto en Half-Life Alix, los cremadores si iban a aparecer en el juego, pero fueron reemplazados por los Combine Half-Math Worker, los cuales no lograron eliminar la fauna alienígena y ahora se encuentran todos muertos. Posiblemente, los Combine, al ver que los Half-Math Worker no eran eficaces, decidieron crear a los cremadores para encargarse de la fauna alienígena con mejor efectividad. J-Man J-Man, siempre se presentó como una entidad neutral, la cual trabaja en nombre de sus jefes, reclutando personas, pocas veces llegó a ser detenido, ya sea por los Wortigauns, o los Combine. Hasta el día de hoy, se desconoce qué es exactamente. Jelly Boomer El Jelly Boomer, es un alienígena eliminado de Half-Life Alix, el cual se trata de una especie de medusa azul, la cual lleva la capacidad de flotar, y al carecer de ojos, tiene varios tentáculos largos en la parte delantera e inferior de su cuerpo, varias antenas más cortas a lo largo de la sección media, una aleta en la parte superior, un saco verde y amarillo en la parte inferior acompañada de una cola delgada. Parece ser una entidad inofensiva, que volaría alrededor de la zona de cuarentena, se sabe muy poco de esta criatura, ya que no hay restos que indiquen dónde estaba destinado específicamente a aparecer o qué más pudo hacer. Los Combine Grund, eran conscripts. Como todos sabemos, en la versión beta de Half-Life, los conscripts eran unidades Combine de rango muy bajo, debían ser los restos de las antiguas fuerzas de la Tierra reincorporadas de manera involuntaria, este grupo tenía que ser encabezados por el Capitán Vance. La posible explicación del por qué no existen en Half-Life, es porque en la Guerra de las Siete Horas, los soldados humanos eran capturados y convertidos en Combine Grund. En Half-Life Alyx, los Combine Grund, son soldados Combine de rango muy bajo, a menudo se ven en escuadrones dirigidos por un Combine de rango superior, llamado Combine Ordinal. Algo curioso, es que los Combine Grund, son los soldados más humanos que existen, pues en ocasiones se ve que estos tipos de soldados juegan, a diferencia de los otros rangos Combine que perdieron toda su personalidad y humanidad. Esto se puede ver en la parte donde Alyx logra estrellar la bóveda, pues más adelante, dos Combine Grund, ven un zancudo y tratan de reactivarlo a patadas, hasta que un Combine de rango mayor le ordena que se detenga. A veces rompen su personalidad Combine, y comienzan a llamar a Alyx por su nombre, incluso burlándose diciendo que puede salir, que ya todo ha acabado, y en algunos momentos, le gritarán a Alyx que son amistosos. Si tienen éxito en engañar al jugador, se reirán y dirán, juego de amigos efectivo. Acto seguido comenzarán a dispararle a Alyx. Lo más curioso, es que estas unidades tienen voces menos distorsionadas que los demás soldados Combine. Jeff iba a ser un Combine Ward. El Combine Ward, es un enemigo cortado, el cual probablemente, el hombre que esté dentro del traje robótico esté ciego, pues sus ojos parecen haber sido eliminados de alguna manera. También hay un respirador en la boca humana, lo que implica que de alguna forma, necesita aire filtrado y que todavía usa algún tipo de pulmón. En Half-Life Alyx, la idea de un enemigo ciego e invencible surgió muy temprano en el desarrollo del juego, durante mucho tiempo, Jeff, fue un robot, Combine con la cara dañada para hacer evidente su ceguera, los desarrolladores finalmente decidieron una apariencia única, no afiliada a los Combine ni a ninguna de las criaturas del juego, como una forma de indicarle al jugador que este enemigo requiere un enfoque diferente. El Gato En Half-Life 2, en el capítulo 2 un día memorable cuando Kleiner dice que el portal está listo, Barney, exclama que lo mismo dijo la última vez y que aún tiene pesadillas con un gato. En el 2016, se ha filtrado más cosas relacionadas a la versión beta y otras cosas eliminadas, y en una de ellas se encontró el modelo de este gato, el cual no lleva animaciones, tampoco esqueleto, ni texturas. Solo está conformado por el efecto Maya, la cual aparentemente está deformada, algunos creen que este modelo es una broma de los programadores, otros piensan que se trata del gato que Kleiner trató de teletransportar, sin mencionar que, en las fugas también se encontró un archivo de audio de Barney, explicando que tuvo que darle la vuelta al gato para asegurarse de que realmente era un gato. Como dato curioso, en Half-Life Alyx, hay una gata llamada Beatriz, la cual, según un aviso, está desaparecida. Si se pregunta qué dice lo escrito con lapicero, es una queja hacia la persona diciéndole que debe preocuparse más por las personas desaparecidas por la ocupación Combine. Cabe destacar que Alyx, desconoce los experimentos de Kleiner con gatos hasta que se encuentra con Gordon. Half-Life Desconocido De todos los juegos que existen de Half-Life, este es el que menos se conoce. Lo único que se conoce sobre este juego es el arte conceptual, el cual una de las imágenes se llama Haven, acompañado de dos personajes desconocidos. Episodio Desconocido de Half-Life 2 Antes de que Arkane tuviera en sus manos el regreso a Rabelholm, lo tuvo Juktyun Point, y era dirigido por Warren Spector. El juego trataba de explicar cómo Rabelholm fue atacada, y llegó a ser lo que es ahora, y a su vez, el pasado del padre Grigori. Sin embargo cuando la empresa iba a caer en bancarrota, Valve canceló el juego y Disney compró la empresa. El Zombie Rápido en Half-Life Alyx Se ha planeado que el Headcrap Rápido y el Zombie Rápido aparecieran en el juego, pero se eliminó desde el principio debido a que los desarrolladores consideraron que su habilidad de engancharse a la cara del jugador era tan rápida y con pocas advertencias, que al aparecer sería demasiado impactante. Aún así, la entidad todavía funciona en el juego y crea un Headcrap Rápido funcional con un modelo completamente nuevo. Sonidos extraños A lo largo del juego, el jugador puede escuchar ruidos extraños, por ejemplo, en el pequeño parque, si el jugador se queda parado podrá escuchar el ruido de varios niños jugando, lo cual es extraño, porque en el juego final los niños dejaron de existir por el campo de su presión, lo cual impide que los ciudadanos se reproduzcan. En Half-Life 1, en la parte de los rieles, se pueden escuchar gritos extraños similares al de la horda de Left 4 Dead. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se dice que estos gritos son generados por Nihiland, para imponer amenaza en la mente de Freeman, en cuanto otros dicen que puede tratarse de alucinaciones auditivas que experimenta Freeman por todo lo que ha pasado. Pero el audio más extraño se ubica en la versión beta de Half-Life 2, el audio se llama Trans-6, y esto quiere decir que se trata de una transmisión. Trans-6 Si te preguntas por qué esta transmisión está en lo más profundo, es porque se dice que está basado en la muerte de una cosmonauta soviética, la cual fue incinerada por las llamas de su nave cuando ésta, estaba aterrizando en la atmósfera. treinta ¡ Unitada, yo, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho,urdete y, por hecho, donde continues. Gracias por ver el video.